¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Hey, muchachos! ¡Cállese! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Cállese! ¡Tú, señorita, mande el celular! ¡Cállese! 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 ¡Cállese el celular! ¡Cállese el celular! ¡Cállese el celular! ¡Te voy, pal! ¡Usted no tiene derecho a quitarme mis cosas! ¡No! ¡Muchachos, por favor, voy a empezar la clase! ¡No más! Se quedan al terminar la clase para detención. Addison, Emna Sofía, Juan Pablo Vargas, Santiago Bravo, Camila Realme, ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, Tinencio! ¡Por favor, Tinencio! ¡Que te hagan la respeta! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchachos! ¿Caterina dónde está? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Usted dónde está, señorita? ¡No sé qué le importa! ¡No sé, señorita! ¡Eh, muchachos! ¡Hoy veremos el rendimiento! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Muchachos! ¿Qué pasa, Catarina? ¿Dónde está Catarina? ¿Dónde está Catarina? ¿Qué? ¿Estaba aquí entonces? La asquia de un ratito. Hace ratito estamos aquí. ¿Caterina? ¿Qué pasa? ¡Las Catarina! ¡Las Catarina! ¡Ah, Catarina! ¡Ah, quizás! ¡Ay, Catarina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las Catarina! ¡Las Catarina! ¡Las Catarina! ¡Las Catarina! ¡Siéntate! ¡Llevemos a la esponja! ¡Ahh! ¡Por favor! ¡Nomás por favor! ¡Nomás! 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 ¡No! ¡No más! ¡No! ¡Por mi caso! ¡Yo me voy a calmar! ¡Es lo que... ¡No! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Yo entré! ¡Yo entré! ¡Qué pasa! ¡Es que no va a pasar! ¡No! ¡Qué pasa, Draenna! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Qué malo que hicimos! ¡No! ¿Venias? ¿Ha pasado algo? ¡No! ¡No! ¿Cómo estás? Bebé, todo está quieto. Mi amor, bebé. ¡Voy a ser tú! ¡Todo este tiempo! ¡Eres tú! ¡Nunca me podrán culpar! ¿Cómo pudiste? ¡Tami, me llegó tu mensaje! ¡Tami, ¿qué pasó? ¡Tami, me llamo! ¡Tami, me llamo! ¡Tami, me llamo! ¡Tami, me llamo! ¡No! ¡That's it! Gracias por ver el video.